En mi canal os espero DRANGE11ROJO, suscríbete a mi canal y os voy a hacer un juego en mi canal GONEMOVI, este juego me la he caigado, porque chicos estoy nada más de madrón y un pueblo que cuando llegue a mi casa voy a llevar FOLA, jugaré, pero mientras suba vídeos a este juego y apoyar mucho porque le voy a traer muchas partidas, dicen el DRANGE11ROJO Voy a traer más partidas de este juego, o no sé, la gente que me diga estos juegos y nada, espero que guste y dale like Y vamos Bueno chicos, vamos a ver Vamos a ver este juego, me dejó mi amigo Dani, mi compañero, jugó conmigo Sabes que algo me lo dijo y yo jugué Tienes la victoria y yo te he perdido, pero vamos a intentar ganar Hola vaquero Bueno chicos, vamos a ir y vamos a jugar unas partidas de estos juegos y mañana, mañana chicos, mañana hacemos un mercado, nada de madrón y el pueblo Bueno chicos, ya subiré en mi casa, porque aquí casi no funciona bien internet La torre de internet, pero no pasa nada No os preocupéis Bueno chicos, estamos en la vida Bueno, si te gusta mi voz perfectamente, si tengo que buscar pasar la voz abajo dentro de poco para que me guste la voz en el juego Porque si te gusta eso mi voz Bueno chicos Vamos a caer Vamos a buscar el mapa, a ver Vale Lo vamos a seguir por Este es el mapa Vamos a ver por donde caemos El amigo va a jugar conmigo, lo va a llevar También Y mi novia está en la mía también En la misma habitación Creo que es mucho Ya he dicho chicos que he subido un video de mi novia con el maestro Que yo soy todo chicos Bueno chicos, ahora te espero para que hayas Y bueno chicos, espero que les guste y dale a la campanita No esperen Ah chicos El PSOE Ya he dicho Mazarrón Que soy el partido de PSOE También me gusta la política chicos Seguro que voy a hablar de la política también un poco Por encima Bueno un poco También voy a tirar tutoriales también chicos Aquí nada Bueno bueno Una Una de estas Vale Bueno Vamos a buscar por aquí a ver Bueno chicos No 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 eso Porque se viene en mi canal Ah chicos Ya he hecho un montón de veces La camiseta de mi clase En mi canal Ya he hecho Que si no comentéis No voy a dejar la camiseta En mi canal Ni Borja Ale En Hoppro Tampoco Porque si no Escribe Mica Mi clase Gratis No la voy a dar Si no me decís La edición O esto Lo otro Porque si no me decís La talla Todo La La voy a traer En mi canal Así es Venga chicos Chicos No apoyen Mi canal Porque chicos Porque va a tener Muchos utilidades En mi canal Este soy yo jugando En el móvil Bueno Bueno la cámara Pone así 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 vale Va a buscar el mapa Lo vamos a ir Más lejos Por centro Bueno gente Drange 11 rojo Drange 11 rojo Suscríbete También También Coche Por aquí Y Todo Madre mía Lo tengo que comentar Chicos Que Que la gente Que se inscribe A mi canal Voy a dar Mucho Mucha gente Que ve En mi canal Que esto No ha mentido En un juego No ha mentido A nadie Espera Por aquí Un momento A ver Cuanto Por ahí Bueno Bueno Chico No os Esperéis Ah Chico Esta semana Que viene Estaré Mazarrón Y después Las Selecciones Municipales En Mazarrón En todo Municipio De Murcia Ahora Voy a No Pues no Te busco En la mochila Joder 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 Bueno Chicos No os Esperéis Que Voy a Tener Muchas Cosas En mi Canal Y Nada Hay que A punto Y De la Campanita Chicos No Esperen No Olviden Chicos Que Este Verano Y A La Playa Y Todas Cosas Y Que Veáis Todos Sitios De Municipio De Mazarrón Que De 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 Cosas Nueva Cosas Nueva Todo Sigue De De sabéis que soy muy buena persona chicos y bueno, Alex, Alex Bullhout, todos esos que se han visto en mi canal, que me respondan. Bueno, voy corriendo. Me voy para arriba como alicante. Y que se escribe más gente al like. En muchas peticiones like, comentar, dan like. Cada día estoy subiendo más vídeos de diferentes estilos. Unos tutoriales, otras cosas, sí, otras cosas. Y nada. Bueno chicos. ¿Esto qué es? ¿Y esto qué es? Tía, ¿y esto qué es? Un bidón, nene. Y para disparar, ¿cómo se puede disparar? Nada. Acerca. Ahí, mira. Mira. A ver, me queda un poco más. Mira, mira, mira para allá. Hola. Espera, espera. Cuando se despegue, avisa. A ver. A ver. A ver, pesame eso. A ver, pesame eso. Pueda. Oye, me queda, espera. no está mamada siempre campeón bien ¡Ah! ¡Ahí está! Ven acá. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Bueno chicos, lo hemos intentado. Vamos a ver. Bueno. Es que te quiero. Dímelo, ven dándome un beso. ¡Vamos chicos! ¡Dímelo, ven dándome un beso! Yo sabré. Joder ¿Y así va tu madre a dormir? ¿No le puedo hablar? ¿Tu madre si va a dormir ya? ¿Se va a dormir? Creo que sí ¿Va o lo ves? Está dormido Bueno chicos Vamos por aquí Vamos por aquí Dani Ganboa Dani Bueno creo que he jugado mi mano No sé todavía no Pero podemos jugar Podemos jugar Y bueno chicos Ah chicos que también quiero hacer una película en mi canal No sé la historia Una película buena Una película de esta madre No sé si tengo Se tiene una cámara más buena En todo Me está matando ¿Por qué me mata nene? No, 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 no No, no, no No, no, no Joder Estoy muerto Necesito vida Necesito vida Me ha matado Tío Tío, no me jodas Tío, me ha matado Bueno chicos Voy a dejar Cortar por aquí Me ha matado Y subimos otro vídeo Chao, chao